Si queréis las mejores monedas, más rápidas y más baratas, tenéis que comprarlas en SSE Gold, chicos. Podéis comprarlas para cualquier plataforma, son las de mejor precio, os pueden llegar de un montón de formas y además ahora tenéis una promoción en la cual si os logueáis en la página y además tiráis de las ruletas os pueden tocar premios de hasta 20 dólares, chicos. Recordad que cuando compréis ponéis el código MAVE y os darán un 5% de descuento. Tenéis el link abajo en la descripción. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Mavristos y aquí en un nuevo vídeo para el canal, chicos. Bienvenidos un día más. Hoy tenemos un vídeo especial, hoy tenemos un vídeo diferente. Chicos, os traigo un tier list maker con el FC Barcelona en la temporada 2020-2021. Como veis, tenemos diferentes opciones. Tenemos aquí a la plantilla del FC Barcelona. También os digo que si este vídeo tiene mucho apoyo, ¿vale? Si en este vídeo tenemos, por ejemplo, vamos a poner 500 likes, pues podemos hacer también esto con otros equipos, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con, si queréis, también equipos de la Premier y dar, pues, nuestra visión de las plantillas para esta próxima temporada. Que aún faltan dos meses para que termine con el tema del coronavirus. Ya sabes que todo se ha retrasado bastante. Pero bajo nuestra humilde opinión, pues vamos a ver qué jugadores habría que vender sí o sí ya. Jugadores que podrían estar ahí posibles ventas, jugadores que habría que ceder para que tengan más minutos, jugadores que sí o sí se quedan en el equipo y jugadores intocables que, sin ninguna duda, pues, se tienen que quedar y ya está. Y es que no se pueden aceptar ofertas por ellos, vamos, ni que sean de mil millones. Así que, chicos, vamos a hacerlo con el Barça porque es mi equipo y es el equipo que más conozco y que más voy al día con él, ¿vale? Pero ya os digo, repito, si lo apoyáis un montón, si tenemos más de 500 likes en este vídeo y os suscribís absolutamente todos, lo haremos con más equipos, ¿vale, chicos? Con el Real Madrid, por ejemplo, si queréis, ya que lo hemos hecho con el Barça, pues hacéis con el Real Madrid o con el equipo que me pongáis, pues, abajo en los comentarios. No me pongáis equipos de Sudamérica porque yo, pues, la liga de Sudamérica no la sigo demasiado, ¿vale? Y no, pues, los equipos no sabría deciros, ¿no? Pero bueno, con mi plantilla, que es la del fútbol corto, pues sí. Así que, chicos, vamos a ir de arriba hacia abajo, que creo que es lo más complicado. O podemos ir uno por uno, como veáis. Vamos a ir haciéndolo, poquito a poco, y vamos a ir confeccionando este tier list, ¿vale? Intocables. Yo creo que aquí, este es bastante fácil, ¿no? ¿Dónde está nuestro señor Dios Leo Messi? Señor Dios Leo Messi, ¿dónde está usted? Bueno, a ver, Ter Stegen, lo podemos meter también, tranquilamente. Y Leo Messi, vale. Leo Messi, Ter Stegen, Intocables. Hay alguno más, ¿vale? Pero estos yo creo que están claros 100%. Dicho esto, vamos a ver. Jordi Alba. Jordi Alba tiene ya 30, 31 años, pero yo creo que se tiene que quedar. Se queda en el equipo, no es de los Intocables, pero se tiene que quedar al menos una temporada más, porque Firpo aún no tiene el nivel como para ser titular indiscutible en este de Barcelona. Alaña, ya sabéis que está haciendo en el Betis. Para mí, estoy entre se queda o cesión. Yo, después de la marcha de Artur, pero claro, Pjanic, viene Pjanic. Yo voy a poner a Alaña como que se tiene que quedar en el club. Para mí Alaña se tiene que quedar, ¿vale? No tienen que volverlo a ceder, ya que para mí, por ejemplo, Rakitic tiene que ser vendido. Además de haber vendido a Artur y haberlo cambiado por Pjanic, yo, la verdad, no estoy a favor de esa venta de Artur. Para mí se tendría que haber quedado en el Barça, pero bueno, no ha podido ser así, porque tenemos una directiva que es una auténtica broma. Pero bueno, ya que has vendido a Artur, pues coges y vendes a Rakitic en verano y pues subes a Alaña al primer equipo y ya está, ¿sabes? De John, de los intocables, señores, también. Ricky Puig, yo creo que ha demostrado en estos partidos que es intocable. O sea, se tiene que quedar en el primer equipo y ni cederlo fuera, ni venderlo, nada, 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 nada. En el primer equipo. No te digo yo que titular indiscutible, obviamente, porque se lo tiene que ganar aún, yo creo. Pero se tiene que quedar en el equipo sí o sí y es intocable. Alaña, si viniera alguna buena oferta de cesión, pues te lo podrías llegar a replantear, ¿no? Dependiendo de los jugadores que tengas en el mediocampo, pero para mí Ricky Puig es intocable si tiene que dar sí o sí. Al igual que Ansu Fati, señores. Estos dos chavales son el futuro del Barça y tienen que tener más minutos, cada vez más minutos en el primer equipo. Así que para mí los dos intocables. Vamos a poner a Artur aquí abajo, ya que ya ha sido vendido, lo vamos a poner en venta ya, obviamente. Brad White, para mí el tema de Brad White es un poco ver qué pasa, porque, a ver, yo vendería a Brad White si llega Lautaro. Si no llega Lautaro me lo quedaría, porque, quieras o no, es un jugador que no te va a pedir ser titular indiscutible y te puede venir bien para las rotaciones, ¿vale? Tanto en Liga como en la Copa del Rey. Quizá no tiene nivel para la Champions, pero para la Liga o la Copa del Rey te puede sacar de un apuro. Así que lo voy a poner en posible venta, ¿vale? Posible venta si llega Lautaro. Si no llega Lautaro, pues para mí que se quede. Eh, Busquets, para mí que se quede, al menos una temporada más, yo creo que puede aguantar en el equipo, pero Busquets ya tiene 32, 31 años, ya va yendo hacia abajo, se le va notando mucho. Luego tenemos por aquí al excollado, jugador del segundo equipo, yo le buscaría una cesión, ¿vale? Este chaval no ha tenido muchos minutos con el primer equipo, ya ha debutado, pero yo le buscaría una cesión si es que no se queda en el Barça B. Coutinho, para mí, venta ya, creo que se le han dado muchas oportunidades y no ha acabado de cuajar, al igual que, por ejemplo, Griezmann. Lo que pasa es que Griezmann, aunque no haya acabado de cuajar, si miras los números, realmente son buenos números. O sea, está metiendo goles, ha hecho asistencias, lo que pasa es que a la vista, a lo que es el juego, pues no rinde demasiado. Yo pondría a Griezmann en posible venta. Posible venta, ¿por qué? Porque si llega una muy buena oferta, por ejemplo, viene el United y te paga 100 millones por Griezmann o 120 millones por Griezmann, pues oye, ¿por qué no vas a aceptar? Con ese dinero compras a Lautaro y ya estaría, ¿sabes? O incluso podrías buscar un intercambio con el Inter de Milán por Griezmann. Así que yo lo pondría en posible venta. No en venta seguro a 100%, pero si llega una muy buena oferta, yo me lo pensaría. Porque sí que es verdad que Griezmann, pues bueno, no ha dado el nivel que se esperaba. Al igual que con Dembélé. Con Dembélé no lo pongo en venta ya porque es muy joven, ¿vale? Y porque ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Pero sinceramente, viendo que es de plastelina, lo pongo en posible venta. Si llega una oferta de más de 70 o 80 millones por Dembélé, yo lo vendía sin lugar a dudas. O sea, cuando ha jugado, tampoco es que haya mostrado su mejor versión. Y encima, cuando juega, te dura 4 partidos porque se lesiona a las semanas otra vez. Y se pasa medio año sin jugar. O sea, sinceramente, para tener un jugador con esa ficha que tiene Dembélé y lo que te has gastado en él. Oye, si te viene una oferta de 80 millones, por mucho que pierdas mucho dinero con lo que te gastaste por él. Yo lo siento mucho, pero yo lo vendería. Cucure ya venta ya porque ya está vendido al Getafe. Firpo para mí se queda. Para mí lo está haciendo bien. No está jugando muchísimo, pero cuando juega a mí, la verdad, me está gustando. Tiene sus más y sus menos. Es que es verdad que tiene partidos muy malos, pero para mí yo creo que aún se tiene que quedar. No hay que echarle. Iñaki Peña, yo muy buen portero del Barça B. Tercer portero del Barcelona. Yo le cedería para ver qué nivel tiene. Lenglet para mí es intocable, señores. Para mí Lenglet es intocable. No, lo siguiente es buenísimo. Neto, posible venta. No lo vamos a engañar, es el segundo portero. Si te llega una buena oferta por él, pues vendes a Neto y te quedas con Iñaki Peña de segundo portero. Que para la Copa del Rey, oye, ya te sirve, ¿sabes? O sea, tienes el mejor portero del mundo o el segundo mejor portero del mundo, dependiendo de si te gusta más o Black o menos, en el equipo. O sea, no te hace falta un segundo portero tampoco muy top. Oriol Busquets, chicos, cesión. Para mí también, jugador de la segunda plantilla, del Barça B. Para mí es un muy buen chaval, tiene muy buena técnica, pero para el primer equipo creo que aún le falta un poco. Así que cederlo yo creo que es lo que le puede venir bien. Este año ya lo han cedido y creo que ha ido bastante bien, así que volverlo a ceder no está mal. Todivo, chicos, venta ya, porque yo menos que... O sea, para mí se tendría que quedar, pero sé que lo van a vender. Así que para mí es un se queda, pero la directiva ya lo ha vendido al Schalke y seguramente le van a hacer la opción de compra. Así que lo voy a poner en venta ya, porque sé que Bartomeu es así, de subnormal. Y nos lo van a vender, ¿vale? Nos lo van a vender, así que bueno, lo pongo en venta ya. Pero para mí, que conste que es un se queda, porque es un chaval joven y ha demostrado cuando ha jugado que puede ser un muy buen central. Pero tenemos la directiva que tenemos, señores, así que lo pongo en venta ya. Piqué, para mí se queda. Es uno de los balbortes del equipo, uno de los capitanes. Para mí se tiene que quedar, pero sí que es verdad que hay que ir buscando ya ese central que haga el reemplazo de Piqué. Ya tenemos a Lenglet por un bando, pero por el otro, porque está Untiti. Para mí, Untiti es una venta ya absoluta. Untiti después de la lesión, ni mucho menos alcanzado el nivel que tuvo al principio cuando vino al Barcelona. Que era un nivel top. O sea, Untiti lo estaban comparando ya con Puyol. O sea, para que veáis cómo era el principio. El primer año y el segundo fue brutal. A partir de la lesión y del Mundial, adiós Untiti. Yo no sé qué le pasa a Untiti, no sé si es que no tiene confianza en su rodilla, no sé qué le pasa. Pero para mí hay que venderlo. Vender a Untiti, lo siento mucho, no te quisiste operar en su momento. Te quisiste esperar para ser campeón del mundo, ¿vale? Ahora eres campeón del mundo, pero en el Barça no te comes un mojón. Básicamente porque es que no tienes el nivel que tenías antes. Lenglet te ha pasado por encima y Piqué la verdad es que lo está haciendo realmente bien. Exceptuando algunas fallos que tiene, como todos los centrales del mundo. Pero lo está haciendo realmente bien y Untiti es que cada vez que juega es inseguridad, es mal juego. No sé, me pone en los nervios, la verdad, ver jugar a Untiti. Así que yo lo siento mucho, yo vendería a Untiti y ficharía otro central. ¿Cuál? No sabría deciros, pero hay bastantes interesantes por ahí. Rafinha, para mí venta ya, nunca acabado de cojar en el Barça. Para mí, oye, yo se lo daría al Celta si lo quieren, por un buen precio. Y ya estaría, te lo quitas de encima. Sergi Roberto, para mí nunca me ha gustado. Sergi Roberto, no me ha gustado de lateral. De medio centro es muy bueno y tiene una calidad espectacular para sacar el balón de medio campo. Pero de lateral a mí no me gusta. Yo, para mí, mi lateral titular es Semedo, que para mí es intocable. O sea, lo demostró el otro día contra el Atlético de Madrid, se hizo un partidazo. Este chaval, cuando está concentrado y juega bien, es una máquina. Tanto físicamente, como sacando el balón, como regateando por banda. O sea, hace lo que quiere. De verdad, tiene el físico para ser un central top mundial. O sea, si él quiere, puede ser un central top mundial. Porque tiene el físico y tiene la calidad. Lo que pasa es que, bueno, pues obviamente tiene sus más y sus menos en sus partidos, ¿no? Pero para mí es, de verdad, es buenísimo Semedo. O sea, y de lateral, infinitamente mejor que Sergi Roberto. Más que nada por el físico. Porque Sergi Roberto, muchas veces en las carreras le cuesta bastante lo que es subir y bajar. Y Semedo lo hace como quiere. O sea, Semedo es brutal para mí. Luis Suárez, chicos. Lo siento por los uruguayos, pero 33 años Luis Suárez. Marca siempre, pero para mí es una posible venta. Si viene una oferta de la MLS, si viene una oferta de algún equipo que, oye, mira, quiere a Luis Suárez. Tiene 33 años. Está por ahí Griezmann. Se puede fichar a Lautaro. Hay que hacer sitio. Ya sé que es uno de los amigos de Messi. Ya sé que a mí me encanta. O sea, es mi delantero favorito, Luis Suárez. Pero hay que mirar en futuro. La plantilla está muy vieja. Está envejeciendo la plantilla muchísimo. O sea, tened en cuenta que Messi tiene 31. Por aquí Alba tiene 30-31. Busquets tiene 30-31. Piqué tiene 33. Bueno, creo que por aquí, no sé. Griezmann tiene ya 27-28. Suárez 33. Rakitic 33 también creo que tiene. O sea, la plantilla está muy envejecida. Bueno, Arturo Vidal tiene 34, creo. O 33 también. Arturo Vidal también es una posible venta. Lo siento por mis seguidores chilenos. Y bueno, Guague, que creo que ya está recibido en el Niza. Para mí hay que venderlo. Este chaval, la verdad que cuando ha jugado no me ha dicho nada. Y Vidal, para mí es una posible venta. Para mí me gustaría que se quedase. Me gustaría que se quedase. Lo voy a poner en sequeda, ¿vale? Lo voy a poner en sequeda. Porque aunque tenga una edad muy avanzada. Sí que es verdad que de físico, Vidal, da igual que tenga 33 años o 34. Va a seguir corriendo. Es un loco del medio del campo. Lo corta todo. Pero sí que es verdad que si quieres hacer hueco a los Ricky Puch, De Jong, Alañá, Sergi Roberto, Alex Collado, Uriol Busquets. Pues tienes que hacer sitio en el medio del campo. ¿Y cómo haces sitio? Pues sacando a Arturo Vidal, por ejemplo. Vendiendo también a Rakitic y a Coutinho. Y a Rafinha. Vale, entonces, si viniera una muy buena oferta, aquello que dices, hostia, mira, recuperas lo que te gastaste por él. No vería mal venderlo. Pero sinceramente, para venderlo por cuatro duros, prefiero que se quede en el equipo porque es un jugador que ayuda muchísimo. Así que chicos, este sería mi tier list de la plantilla del FC Barcelona. Como posibles fichajes, ¿cuáles podríamos poner? Pues obviamente, Lautaro Martínez como central. Yo creo que el Barça necesita un central ahí de futuro. No sé quién podríamos poner de centrales. A mí me gustaría que el Barça intentara de nuevo por De Jong, el de la Juve. Ya sabéis que se nos... Ay, De Ligt, perdón. Que se nos escapó. Para mí volver a intentarlo quizá. Lo que pasa que es muy caro. Así que dudo bastante que pueda ser posible. Pero en un futuro, creo que De Ligt debería estar ahí otra vez en la lista. Y no sé, Lautaro, De Ligt y poco más. Porque creo que hay que darle a este chico minutos. Hay que darle también a Ansu Fati minutos. Hay que darle a De Jong minutos. Porque esto es el futuro, señores. Lenglet, Semedo, Ansu Fati, Rikipuch, De Jong, Terestegen son el futuro. Anaña también. Firpo también puede llegar a serlo si demuestra. Creo que estos chicos... Hay que empezar a aprovechar a esos jugadores jóvenes. Porque es lo que digo. Tenemos la plantilla muy, pero que muy envejecida del Barcelona. Así que nada. Dicho esto, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme por aquí por comentarios cuál queréis que sea el próximo equipo. Si queréis que sea el Real Madrid. Dejadme un pedazo de like. Ya sabéis que si llegamos a 500 likes. Pues continuaremos con esta miniserie, por así decirlo. Haciendo tier list de las plantillas de los mejores equipos del mundo. Y tened en cuenta también que tenemos un sorteo activo, chicos. Acaba el domingo el sorteo, ¿vale? Tenéis hasta el domingo para poder participar. Podéis ir a mi Instagram y a mi Twitter. Y ahí tenéis posteadas las publicaciones del sorteo. Con los pasos a seguir, ¿vale? Estamos sorteando un juego. El juego que queráis. Da igual que sea de ahora. O un juego que va a salir. Podéis incluso pedir el FIFA 21. El NBA 2K21. El Fórmula 1 que sale dentro de un par de días. El día 10 o el día... Sí, el día 10. Podéis pedir cualquier juego que vaya a salir. Y lo sorteamos totalmente gratis. Así que chicos, no paráis el tiempo. Ir a participar. Y nada, ya sabéis. Dejar un pedazo de like. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!